El movimiento, las cortes franquistas se disuelven, ellas solas. En la oposición no estaba Marquepartido Comunista, no había más. Y realmente en esos años se vive un clima auténtico de reconciliación total. Nada que ver con lo que hizo el malvado tontiloco, que se ha puesto con la ley de memoria histórica a que perdamos la memoria a todos, a sacar a los muertos de las fosas, a abrir el valle de los caídos o cerrarlo. Estas fantasías que tienen los socialistas de ganar la guerra, que quisieron ellos hacer y que perdieron. Ellos quisieron la guerra civil y la tuvieron. Y que la denuncia es un tercio del Partido Socialista, que es el de Vesteiro, y hay un libro fundamental que se publica justo antes de empezar, de desatarse del todo la guerra, que se llama Anticaballero, y dice, vamos a la guerra civil, como quiere Francisco Largo Caballero. Y además, sin ninguna seguridad de ganarla, ¿por qué pensar que vamos a ganar la guerra civil? Y efectivamente, al final la perdieron. Por lo tanto, era muy... venía muy al pelo el recordar que la tarea fundamental de Suárez fue enterrar la guerra civil. Y en un clima de libertades, pues no, las libertades que nos tomamos todos para atizarle a Suárez, que al fin y al cabo, esa es la libertad, poderle atizar al poder, que el poder te atice, eso no es mucha libertad, es la libertad que tiene el poder. Anda que no ha cambiado la situación en los medios de Suárez a Rajoy. Gracias.